Hola, queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, vamos a seguir desbozando, en este caso, nuestro módulo, para que ustedes se puedan ayudar en nuestras actividades que se desarrollan en la plataforma y en los módulos que les comparte la institución educativa. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante que está vinculado en el campo de literatura y en este caso que corresponde al tema del realismo peruano. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a platicar del realismo peruano y para lo cual vamos a desarrollar esta pequeña diapositiva en nuestra sesión. Muy bien, cuando hablamos del realismo peruano, ya tenemos que manejar como parte de nuestra cultura general, nuestra cultura literaria, que el realismo surge pues en Francia. En este caso decimos que es una corriente literaria que se originó, que surgió en Francia en las últimas décadas del siglo XIX. Entendido que el realismo surge en oposición al romanticismo, en este caso el romanticismo alemán. Se inicia, dice, en el Perú cuando estábamos sumidos en el dolor que nos causó la guerra con Chile, en el caso de la guerra con Chile, que fue entre 1879 a 1882-83. No solo estábamos en crisis por las consecuencias funestas de la guerra, sino que exhibíamos cierta descomposición política y moral. La guerra con Chile y la subsiguiente derrota y pérdida de importantes provincias sureñas nos puso ante la evidencia de una crisis moral, reitero, sobre todo de orden político y de orden moral. Bueno, como causante de esta descomposición social que fue nuestro principal enemigo, el sueño del país legendario y un bérrimo de una raza milenaria y orgullosa, cayó por los suelos y devastado por la realidad de los hechos. Este duro golpe y la prolongación de la invasión chilena despertaron una conciencia crítica que infisió duramente el pasado, que buscó en el precario presente las posibilidades del resurgimiento. En ese instante sirvió el verbo inflamado y virulento de nuestro ensayista peruano don Manuel González Prada. Urgano las causas de nuestra posturación, de nuestra debacle, en este caso empuñando ese, digamos, sus famosos discursos y halló ese propicio para su desarrollo, en ese caso de su ensayo. También indicamos que analizó los factores de la descomposición y la frustración de amargas tintas de nuestros defectos, tanto en el ensayo y la novela. Fueron los vehículos propicios para tal intención y juntó, bueno, en ese caso junto a González Prada y un grupo de mujeres escritoras, constituyó el incesante ejercicio de una conciencia nacional. Decimos que la literatura realista en nuestro país levantó los ánimos de los escombros y su análisis y planteamientos políticos doctrinarios cuestionó el sistema imperante y criticó el comportamiento de los caudillos militares. Estos caudillos militares que nos condujeron al desastre de clive en la guerra con China. El pensamiento nacionalista y el afán renovador caracterizan en esta escuela la que brinda un testimonio de los problemas del país, visualiza sus causas y propone obviamente alternativas de solución. En este caso decimos los conspicuos, sinónimo de importantes representantes de esa tendencia. Fueron, Mercedes Cabello de Carbonera, tiene una obra que se titula Sacrificio de Recompensa, también otra obra que se llama El Conspirador. Obviamente acá el más destacado es Don Manuel González Prada con su famosa obra Páginas Libres, Horas de Lucha, son dos obras importantes. Clorinda Mato de Turner con su obra Alcimilo. Además tenemos a Teresa González de Fanny, Abelardo Gamarra el Tunante, entre otros escritores destacados. En esta época decimos que la mujer desempeñó un papel muy importante, de todos ellos el mayor exponente de talla hispanoamericana, es el intelectual clásico Don Manuel González Prada. Bien, acá vemos las características del realismo. Tenemos el radicalismo político y social. En este caso el realismo prácticamente va a ser antihispanista. ¿Por qué antihispanista? Porque los hitorios realistas van a rechazar toda, digamoslo, todo afán, partiendo en este caso de la gramática que proviene de España. Un rechazo antihispanista, ante España. Y otro tema y otro radicalismo se vincula en este caso al anticlericalismo. Cuando decimos anticlericalismo, los realistas estuvieron contra la iglesia. ¿Por qué contra la iglesia? Por los excesos que cometían, por los abusos que cometían los sacerdotes en desmedio de las personas, sobre todo las mujeres indefensas como las campesinas, en la que nos relata la obra Avesignido de Clorina Mato de Tópez. Otra característica tenemos en indigenismo y nacionalismo violento. Indicamos en este caso, para González Prada, el único que tuvo valor, digamoslo así, patriótico en la guerra con Chile fueron los indígenas. Son los que pusieron el pecho en el frente de batalla, pese de no estar preparados. Luego, en este caso, censura el pasado, critica el pasado y exalta el futuro. O sea, de alguna manera tiene esa esperanza de un futuro provisorio. Otra característica es una corriente marcada hacia la objetividad, es decir, cuando hablamos de objetividad a la realidad tal cual. Otro desarrollo desarrolló como temas socioeconómicos, desarrolla temas básicamente de lo que sucede en el entorno, digamoslo cotidiano. Posee un propósito pedagógico, pues si las obras van a estar marcadas con un fin netamente didáctico de enseñar. Otra característica describe con precisión los personajes y el escenario. Aquí tenemos los representantes, tenemos a Manuel González Prada, con su obra Páginas Libres, Clorina Mato de Turner, con su obra Aves y Nido, Mercedes Cabello de Carbonera, El Conspirador, Abelardo Gamarra, 100 años de vida perdularia, María Nieves y Bustamante, Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Moncloa, Cova Rubías, con su obra Codomitos, Amalia Puga de Lozara, con su obra La Felicidad. Ahora, ustedes eran profe y acá, ¿cuál destaca? Destaca aquí esos dos, Clorina Mato de Turner, Aves y Nido, y Manuel González Prada. Bien, platicamos sucintamente a González Prada. Este escritor limeño nació en 1848, considera como el más connotado representante del realismo peruano, eso hay que tener claro. En el campo ideológico se le considera como el precursor del socialismo peruano, eso también hay que tener clarito. Nos pueden preguntar quién es el precursor del socialismo peruano. Nos referimos a González Prada, que más en su obra denuncia los males de nuestra sociedad. Otra característica de González Prada que contribuyó, dice, a la aparición del primer movimiento obrero peruano. Hemos indicado que nace en Lima en 1848, ojo a casi, de familia aristocrática. Estudió en el seminario conciliar y después en la Universidad San Marcos, donde manifiesta abiertamente su anticlericalismo contra la iglesia. Es el primer literato que propicia una toma de conciencia del problema del indígena y por eso se le considera también el precursor del indigenismo. Entonces, tengamos en cuenta, es considerado precursor del indigenismo, precursor del socialismo peruano y precursor también del modernismo. Chicos, bien, ahora, sus obras básicamente destacan tanto en poesía y ensayos, ¿no? En poesía, su obra minúsculas, desvetidianas, exóticas, baladas peruanas. Y en ensayos, la que destaca sobre todo, páginas libres, horas de lucha, bajo lo propio. Bien, un poco vamos a platicar de lo que es, este, páginas libres. Bien, usted era un profe, no cree que haya un error en el título. Sí, acá, de páginas, está escrito con J, tal como lo escribió González Prada. Por norma, sabemos que páginas con G, pero acá González Prada lo utiliza con J. No es que se equivocó, sino que, ya sabemos, si es que González Prada fue el hombre más culto del siglo XIX en nuestro país y difícilmente se pudo haber equivocado. Entonces, la explicación consiste que González Prada consideraba de que nosotros, los peruanos, los americanos, debemos usar nuestra propia norma, ¿no? Nuestra propia norma. Y decía que debemos usar la J en reemplazo de la G. Y por eso páginas libres se escribe con, o lo escribe con J. Aquí encontramos lo que hemos caracterizado el realismo, que es antihispanista, contra España. Recordemos que la norma de la lengua española proviene de España, ¿no? La regla que tenemos está en España. Entonces, estuvo contra esas normas que nos enviaban desde España. Bien, en páginas libres básicamente es un ensayo. En este libro se reúnen artículos y discursos del periodo entre 1855 a 1891, publicado en París en 1894. El libro se divide en cinco partes, hay que tener en cuenta. Cada uno reúne cuatro artículos o discursos. Los temas son variados, destacando los de prédica anti-chilena y los de crítica literal. Cuando decimos prédica anti-chilena, ¿por qué los chilenos acá nos va, digamos, a desnudar claramente por qué Chile no ganó la guerra? ¿Por qué no ganó la guerra? Un rasgo característico de estos ensayos es una curiosa ortografía. Página Libres es el más brillante y sentencioso de sus libros y se encuentra el germen del espíritu nacional, la reivindicación, la gloria oscura de la más, proviniendo a los literatos que le seguían contra la futilidad y la esterilidad de una literatura elitista. En este caso, entre los artículos más importantes de Página Libre son discursos que se desarrollaron en Lima, en los distintos teatros. Uno, por ejemplo, discurso en el Ateneo, discurso en el Olimpo, discurso en el Politeama y otro Perú-Chile. Eso en forma general, solo acá precisar lo siguiente. En Páginas Libres, como les decía, hace una prédica antichilena, Rosales Prada, critica básicamente a los políticos, a los militares y a los criollos limeños que no pusieron el pecho en la guerra. Solamente quienes pusieron el pecho en la guerra fueron los peruanos, digo, los provincianos, los campesinos. No tanto así los políticos ni los militares, ¿no? Quienes se acobardaron frente a las armas chilenas. Entonces, para González Prada indica que la causa de la derrota en la guerra con Chile fueron dos los motivos. Uno, nuestra ignorancia, ¿sí? Nuestra ignorancia. ¿Por qué nuestra ignorancia? Porque el ejército peruano, que como reitero, estuvo formado por campesinos, no estuvieron preparados militarmente, no se usaban las armas. Simplemente estos campesinos se unieron al ejército nacional por un afán nacionalista, por defender nuestras tierras peruanas, ¿no? Nada más por ese ahí, mientras que los políticos, los militares huyeron, ¿no? Debajo de sus casas, se escondieron cuando los chilenos rodearon Lima, por ejemplo. Y otro dice que nuestro espíritu de servidum, los peruanos, somos muy... nos acobardamos prácticamente frente a los chilenos, ¿sí? Entonces, fueron los dos motivos por lo cual González Prada indica que la causa del fracaso de la guerra con Chile fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidum. Aquí, cosas como referencia y tener seguramente una frase clave en páginas libres, ¿no? Cuando González Prada dice, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Claro, con esa frase no quiere decir que los viejos se vayan al cementerio y los jóvenes a trabajar, sino esa frase indica que los viejos deben irse a la tumba, metafóricamente hablando, o sea, deben dejar y los jóvenes deben entrar a la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque estos viejos que nos condujeron al fracaso de la guerra con Chile no hicieron nada positivo, no hicieron nada productivo. Entonces, González Prada apostaba de que los jóvenes deben tomar la batuta en la conducción de nuestro país, ¿no? Reitero esa famosa frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Muy bien, queridos chicos, quedamos hasta aquí y nos vemos en otra sesión más. Muchas gracias.